No solo tratamos el cuerpo, sino también los sentimientos de las personas. Una persona enferma es una persona debilitada sentimentalmente. Tratamos de ayudar a los familiares y al paciente a que pasen por ese camino difícil de la mejor manera. Quiero decir con esto que me considero un amigo de mis pacientes. Aquellos pacientes que me conocen, que estuvieron conmigo, saben que el trato con ellos es directo, es cercano. Abierto, no me considero más que ellos, tampoco me considero menos. Tengo una función dentro de la sociedad y dentro de la relación médico-paciente mi función es ayudar.